hola gente hoy les traigo una espectacular noticia les presento a e toro que ya vengo hablando varios vídeos en mi canal sobre qué es dividendo cómo es la plataforma de toro otro vídeo de que de qué puedes hacer voy a hacer un vídeo donde te muestre cómo compro y cómo vendo acciones ahora la semana que viene pero lo que más me llamó la atención es que con e toro vos podés ganar entre 400 y 800 dólares mensuales como haciendo que tu estrategia de inversión tu portfolio y tú y tus acciones que tú tengas vayan bien por supuesto y haya personas que copien tu cartera yo actualmente tengo ocho seguidores y un copiador yo estaría entrando recién en la en la categoría cadete que es donde todavía no te pagan pero tenés que gestionar activos por por 500 dólares o sea yo tengo un copiador que seguramente me está copiando con 200 dólares tendría que tener 1 con 500 o 2 con 500 o sea el total de 500 dólares gestionado pero al tener 10 copiadores y gestionar 5 mil dólares ya el toro te empieza a pagar o sea eso está buenísimo después hay otras categorías mucho más alta que te pagan el 1,5 o hasta el 2,5 de activos gestionados pero bueno eso ya estamos hablando de personas que ya hace rato están en la plataforma tienen buenas estadísticas tienen muchos copiadores y bueno yo creería que empezaríamos por cadete y champions así que esta fue la principal razón por qué empecé a seguir el toro y este creo que es mi principal objetivo llegar a champions y empezar a cobrar solamente por invertir y que unas personas me copien y me sigan así así que chicos les invito a que inviertan en el toro cuáles son las ventajas yo ahora si puedo llegar a conseguir algún copiador más entraría en la categoría cadete que tiene algunas ventajas pero no son muchas pero es un buen comienzo cuáles son los requisitos para hacer la primer categoría un copiador mínimo dos meses de en el nivel foto de porfolio biografía generalmente te piden que vos especifique que sos y a qué te dedicas y como se llama tu estrategia inversora clasificación riesgo de mínimo seis cosas y restricciones de apalancamiento generalmente para ser popular investor no tienes que copiar a nadie ni tampoco tener apalancamiento que tiene que hacer crear una cuenta en el toro mínimo inversión que tienes que tener es mil dólares o sea nada empezar a invertir por lo menos tener dos meses completos de estadística en tu plataforma mantener una baja clasificación de riesgo yo por ejemplo ahora tengo un riesgo 4 actualizar el perfil debemos contar con una biografía de la estrategia inversora que nosotros tenemos y que podamos de alguna manera identificarla y plasmarla en el grupo porque el etoro también tiene una plataforma tipo facebook que vos puedes todos los días puedes publicar que cuáles son tus estrategias mercados etcétera etcétera y no debe tener algunas ciertas restricciones con el apalancamiento no tener que tener apalancamiento que generalmente esto es lo que yo les voy a explicar cuando voy a hacer un vídeo sobre la compra y venta de acciones así que y bueno una vez que tenés todos estos requisitos te convertís en popular investor o sea que tenés que tener al menos un copiador un copiador y con que te siga con 500 dólares que la primera y champions ya que empezarías a cobrar eso sería espectacular más para nosotros que estamos en argentina con nuestra plata no vale nada así que les invito a que se unan a esta plataforma que empiecen a invertir tenemos dos dos opciones de inversión de inversión se registren se una de ellas es te van vamos a nuestro a nuestro perfil y tenemos un perfil real y un perfil virtual este perfil virtual es plata ficticia que todo lo te da para que tú aprendas a invertir acá yo puedo acá yo puedo empezar a comprar acciones puedo empezar a puedo empezar a invertir en acciones y ver cómo se maneja esto de la compra venta apalancamiento no apalancamiento y que comprar y que no y estos son mis estadísticas si esto lo que les decía es como un facebook que todos los votos que ir poniendo tu estrategia inversora o sea fíjate todas las cosas que yo fui publicando cada una de la semana mi estadística en qué se basa mi biografía qué es lo que es lo que yo hago y mi estadística bueno tuvo dos meses muy feo el septiembre fue feo para todos y ahora octubre está arriba para arriba y tengo un copiador sabes lo contento que me puse cuando tuve mi primer copiador así que chicos les invito a que se unan a esta plataforma de inversión si quieren síganme si quieren copienme yo no los obligo a nada yo sé que acá si yo gano ustedes ganan y les invito a que se unan a esta plataforma está muy 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 pero muy buena le quiero le invito a que le den un like si les gustó el vídeo que se suscriban por favor no les cuesta nada y denle un like y compartanlo si quieren así que nos vemos hasta el próximo vídeo